¿Y Suga y Suran fueron novios? Estas son las pistas de su supuesta relación. Durante una entrevista de Suga aseguró que si alguno de los integrantes de BTS estuviera dentro de una relación amorosa, no tendría problemas en revelárselo a los fans, aunque aseguró que habría diferentes reacciones del fandom. Jungi es un artista muy entregado en su carrera como músico, pero eso no lo salvó de las especulaciones sobre un supuesto romance con sus compañeras femeninas, con quien colaboró más de una vez. Una de las estrellas era Suran, una cantante y compositora originaria de la ciudad de Busan, Corea del Sur. En 2016, Jungi conoció a Suran gracias a un álbum demo. Después se contactó con ella para una colaboración en su primer mixtape como Agus D. Ambos interpretaron So Far Away un año más tarde. La cantante lanzó If I Get Drunk Today con Chagmo y producida por Suga. Pero, ¿por qué los fanáticos creyeron que entre ambos había algo más que una amistad o una relación laboral? Los rumores comenzaron con sus trabajos juntos, las sospechas de los internautas crecieron tras la revelación de una foto de Shuran. Suga y Shuran compartieron la misma sudadera amarilla de I Feel Like Cobb, una referencia al jugador de baloncesto Kobe Bryant. Prenda que lanzó el rapero Kane West como parte de su mercancía oficial. Los internautas llegaron a la conclusión de que la ropa de ambos era un look de pareja y una supuesta prueba de una relación. Por si esto fuera poco a través de su cuenta personal de Instagram, Shuran publicó una imagen en la que escribió en la descripción Jongi, que en coreano significa brillar, pero también es el nombre real del intérprete de Permission to Dance. Los fanáticos lo tomaron como una pista de su supuesto noviazgo. A pesar de que muchos insistieron que Suga de BTS y Shuran eran novios, a otros les parecieron muy poco creíbles las pistas. Incluso muchos internautas siguen pensando que ambos son pareja o salen en secreto. Los rumores de la relación amorosa entre Agus D y la cantante de Sony llegaron tan lejos que la agencia de Beat Hit publicó un comunicado en el que desmintieron cualquier unión sentimental entre las estrellas. Y bueno, aún así, ¿tú qué opinas acerca de todos estos rumores? ¿Tú piensas que siguen saliendo en secreto o piensas que simplemente es un rumor totalmente infundado? Déjamelo en los comentarios y gracias por llegar a esta parte del video. Si llegaste a esta parte del video, comenta un emoji púrpura.